Hola a todos y a todas y bienvenidos a Gaming.es, soy Miguel Galvez y hoy vengo a presentaros el nuevo producto de la serie Ocelot World de Ozone, estamos hablando del Ozone Blast Ocelot World, un headset con un 7.1 simulado y unos acabados que nos van a dejar boquiabiertos, pero como siempre vamos a ir rompiendo el hielo viendo el embalaje del producto para después continuar con su unboxing. Como podéis ver es compatible con PS4 y PC y ofrece una calidad de audio excepcional, además tiene un diseño plegable, un surround 7.1 simulado y la función de mute automático. Vamos a ir viendo este lateral donde podemos ir viendo algunas de las características técnicas más reseñadas, ya hemos dicho que tiene un micrófono que se mutea automáticamente en cuanto lo plegamos y un diseño plegable para que ocupe el menor espacio posible, además Ocelot ha colaborado en el diseño exterior de este headset, tiene unos audi audífonos de 44 milímetros con un rango de frecuencia de 20 hercios a 20 kilohercios y una impedancia de 50 ohmios. El micrófono es omnidireccional con una sensibilidad de menos 42 a menos 3 decibelios. Aquí podéis ver unas pequeñas palabras de Ocelot y de cómo ha sido su colaboración a la hora de diseñar este headset. Seguimos con la parte trasera del embalaje donde tenemos otra vez características técnicas como la estructura interna metálica de este headset, lo que lo hará mucho más robusto, el 7.1 simulado que ya hemos hablado de él, el diseño de Ocelot World en este headset. Los audífonos son auto ajustables y económicos e incluye un control en línea integrado en el cable para poder controlar el headset sin perder de vista nunca la pantalla. Como ya hemos dicho un headset sumamente ligero con la función de cancelación de ruido en el micrófono y de mute automático. Vamos al unboxing propiamente dicho y seguimos comentando. Como podéis ver la caja no se va a salir sola, viene bien prensadita y dentro de esta pequeña capa tenemos un estuche negro y mirad el acabado de este estuche. Como veis una presentación de 10 para un producto que a priori promete ser de 10. Si queréis más detalles podéis verlos en el análisis que hay escrito en gaming.es. El link como siempre os lo dejo en la descripción del vídeo. Vamos a abrir el maletín. En lo que se refiere a la calidad de micrófono es algo que soleis preguntarnos bastante en los comentarios de youtube deciros que este vídeo está doblado íntegramente utilizando este headset. Como veis la calidad de micrófono es bastante alta. No tengo puesto ningún tipo de filtro en vegas ni nada. Es una grabación a pelo, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis el interior de la caja donde podéis ver incrustado en un plástico negro nuestro headset. La tapa de abajo no se retira. Por lo que vamos a ajustar esto un poquito y procedemos a retirar este plástico negro para poder soltar las bridas que sujetan nuestro headset. Vamos a sacarlo con cuidado. Y aquí está. Vamos a ir soltando las dos bridas que sujetan el headset para poder sacarlo y ver el resto del contenido del paquete. Ya lo tenemos por aquí. Le quitamos la brida y listo. Como veis es un headset bastante liviano y con un tacto muy agradable. Tiene acabado rubé en la parte exterior de los audífonos y un pequeño enlace en garce mejor dicho en aluminio. La diadema tiene el acabado en piel sintética tal y como lo tienen también los audífonos. Vamos a ir viendo el cableado. Como veis tiene un acabado engomado que no remallado. Y aquí tenemos el controlador protegido por un plástico para evitar que se raye o se arañe durante el viaje hacia nuestra casa. Como veis el plástico del controlador tampoco se va a caer por accidente. Viene bastante bien pillado. Y vamos a ver si podemos quitarlo antes de que acabe el año. Ya lo tenemos por aquí. Como veis un controlador bastante sencillo y fácil de utilizar con la marca Ocelot Wall serigrafiada en este. Tiene una pinza trasera para poder anclarlo a la ropa. Y tenerlo siempre a mano. El conector USB 2.0 sin baño de oro. En lo que se refiere al manual aquí lo veis. En negro y en perfectísimo inglés. Aunque no os preocupéis en la web de Ocelote. Perdón, en la web de Ocelote tendréis el manual de usuario en completísimo español. Así como la aplicación necesaria para controlar y ajustar el headset a nuestro gusto en nuestro PC. Ya os digo que viene con unas opciones muy muy interesantes. Así que os recomiendo que la descarguéis y la instaléis. Vamos a ir viendo el headset. Como ya os he dicho. Tanto el micrófono como los audífonos tienen un acabado rubber. Gomoso con un tacto muy muy agradable. La diadema tanto en su exterior como en su interior viene forrada en piel sintética. Veis que tiene un acabado cromado bastante interesante, bastante llamativo. Y ahí tenéis el anclaje en aluminio con la serigrafía de Ocelot Wall. La diadema tiene otra serigrafía en brillante con la marca Ozon. El anclaje de la diadema no es libre sino que es por puntos y nos permitirá ajustarlo a nuestro gusto. Ahí como podéis ver los audífonos tienen cierto movimiento basculante tanto vertical como horizontal. Lo que les permitirá ajustarse al contorno de nuestra cara sin ningún tipo de problema. Como veis, forro en piel sintética con un acolchado bastante mullido que ayudará al aislamiento acústico y facilitará una mejor inmersión. También podéis ver como se puede plegar el headset tanto de esta forma como de esta, como queráis. El micrófono también tiene acabado rubber, es omnidireccional y tiene un filtro de cancelación de ruidos bastante, bastante bueno. Ahí veis el acabado del micrófono. El micrófono tiene un movimiento basculante y es sumamente flexible para ajustarlo a nuestra cara. La parte interior también ha acabado rubber incluso en la parte extrema, en el extremo exterior de este. Aquí tenéis el cableado y el controlador. Acabado en goma, USB 2.0 sin chapado en oro y el controlador con el que podremos mutear el micrófono o controlar el volumen. Todo con una pinza para tenerlo anclado a nuestra ropa y siempre a mano. Algo que no hemos comentado hasta este momento es que este headset tiene iluminación no solo en el mando sino en el propio headset. Vamos a apagar las luces para que lo veáis mejor. Aquí lo tenéis, podéis ver que tiene en los audífonos la franja cromada, tiene una pequeña franjita iluminada en color naranja. Podéis ver las dos orejeras y el micrófono tiene un led blanco cuando está plegado que se convierte en naranja en el momento en el que lo desplegamos y se activa. Este color no cambia aunque muteemos el micrófono, siempre es el mismo, tampoco cambia la iluminación del mando. Siempre es igual y no nos indica si está muteado este o no. Continuamos dándole un pequeño repaso al software que podéis descargar en la web de Ozon con el que podréis configurar todos los parámetros de este headset, bien sea utilizando perfiles o ajustes manuales. Aquí podéis ver todos y cada una de las funciones, no las voy a ir explicando porque me parecen muy muy básicas, así que os dejo con este pequeño repaso y ahora mismo vuelvo. Ahí podéis ver el control del micrófono, este vídeo se ha grabado así sin activar esta pestañita, sin aumentar el volumen, se puede aumentar muchísimo más y vamos a ver cómo se oiría ahora. Prueba con micro boost activado. Como veis distorsiona un pelín más pero es normal ya que estamos amplificando el sonido, lo que a disponibilidad se refiere lo tenéis en Versus Gamer por 74,90 euros. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en futuros análisis. Un saludo. ¡Gracias!